En un inicio se hizo la luz. Y así, todo comenzó a tener vida. La luz es nuestro aliado, nuestra inspiración y guía. La luz ilumina nuestro camino para poder dar pasos firmes hacia el éxito. Y la luz la transformamos en LJ Iluminación para que tus ojos descubran el mundo. Nos enorgullece ser una empresa 100% mexicana, que por más de 30 años ha iluminado las oficinas, hospitales, escuelas, negocios, empresas y casas de este y otros países. Somos una empresa apasionada por la luz, buscando siempre innovar para poderte ofrecer tecnología de punta en iluminación que te ayude a ahorrar energía. Por ello, hemos invertido en nuestro Departamento de Investigación y Desarrollo de LEDs. En nuestros laboratorios, los ingenieros buscan las mejores alternativas para poderte ofrecer iluminación de alta calidad. Contamos con una esfera integradora de Ulbricht, la cual nos permite medir con precisión el flujo luminoso y eficiencia de cada uno de nuestros sistemas, asegurándonos que tendrás los mejores productos del mercado. En nuestra área de montaje superficial, manufacturamos los módulos de LEDs y fuentes de alimentación bajo un ambiente controlado. Con maquinaria de última generación y procesos automatizados que garantizan la calidad de todos los productos que salen de nuestra fábrica. En nuestras instalaciones de la Ciudad de México, fabricamos con pasión cada uno de los componentes de nuestras luminarias en todas las etapas de su elaboración. Desde la recepción de materia prima, su transformación en los distintos procesos de corte, troquelado, maquinado, doblado, punteado, pasando por la cámara de pintura de aplicación electrostática hasta el ensamblaje de sus componentes electrónicos y su entrega. En LJ Iluminación, vemos un futuro iluminado. Nuestros productos se exhiben en los tres showrooms que tenemos en la República Mexicana. Contamos con oficinas en la Ciudad de México, León, Monterrey, Guadalajara y Mérida. También exportamos a Centroamérica y el Caribe. Entendemos la importancia de una buena iluminación en cada uno de los aspectos de tu vida. Por eso contamos con el Centro de Aplicación y Capacitación en Iluminación, donde ofrecemos cursos gratuitos a nuestros clientes, amigos e instituciones académicas con el fin de crear una nueva cultura en iluminación. En LJ Iluminación, seguimos iluminando tu futuro para seguir descubriendo el mundo juntos.